Van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder, porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo, no se va a poder cancelar las obras, no se puede. Una cosa es que violen la Constitución, a ver, que me digan los ministros si no la están violando, cobrando más de lo que cobra el presidente, y otra es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo, o sea que ya no ejecutemos nada. Es cancelar un poder, sería un golpe de Estado técnico. ¿Mande? ¿De ese riesgo con los mandatos judiciales? Sí, un senador del PAN presentó una iniciativa, luego la retiró. Rentería, ese sí muy cercano al pensamiento fascista, porque ya dije que no hay fascismo, no, como pensamiento dominante afortunadamente en nuestro país, pero se planteó eso, de que que se me decían este caso.